Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito Y bueno sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video de Fortnite En el cual en el día de hoy te voy a enseñar como completar la siguiente misión Bueno de los desafíos de Delta 1, de los desafíos de Gears of God En esta ocasión completaremos el desafío, agáchate detrás de una barrera Simplemente nos pediría una misma barrera, como saben tenemos diferentes ubicaciones 5 en total, así que tú puedes venir por tu favorita Así que bueno vamos a ir a completar este desafío lo antes posible Pero antes que todo y antes que nada Les recuerdo no se les olvide suscribirse, bueno dejar su like en este mismo video Compartirlo con todos sus amigos Y también recuerden obviamente estar utilizando mi código de creador JacoboGT en la tienda de Fortnite Que en serio me es de mucha pero mucha ayuda Bueno para seguir creando mi contenido todos los días Pero bueno me callo más y vamos a comenzar Y bueno amigos en esta ocasión yo me vine a la ubicación de cacería o colesterol Como les digo ya ustedes pueden visitar cualquiera de las 5 ubicaciones que tenemos Y lo único que hay que hacer es colocarnos detrás de una misma barrera Así como lo estoy haciendo yo en esta ocasión Que bueno sería simplemente ponerme detrás y ya en teoría nos estaría contando No sé por qué no me cuenta y este personaje obviamente que no me deja Bueno amigos he vuelto a regresar justamente a esta ubicación Y lo único que hay que hacer sería estarnos agachando delante del letrero Mismamente así como lo estoy haciendo yo Correspondientemente si no te llega a contar no te preocupes Agáchate en la parte trasera Y bueno de igual manera te estará contando Como te digo en esta ocasión ahorita por pantalla Estarás viendo una imagen con todas las ubicaciones de estos mismos Bueno para que tú puedas estar yendo a la ubicación que tú quieras Y simplemente agacharte delante de este graffiti o detrás del graffiti Y bueno ya tendríamos este desafío completado Así que espero que el video te haya gustado Te haya sido de utilidad y recuerda dejar tu like, suscribirte Y nos vemos en la próxima Adiós, adiós amigos